Jóvenes voleibolistas barranqueñas participarán en el torneo nacional de clubes Festiquilla 2023, en donde representarán a Barranca Bermeja en este importante evento deportivo. Es un torneo nacional, viene en equipos de todas las partes del país, y se van 200 equipos en los cuales se dividen varios grupos, vamos a tener hartos partidos los cuatro días que vamos a estar allá, y vamos a disfrutar, y si no podemos traerla, traemos el título, que es lo más probable. El campeonato empieza del 16 al 19 de diciembre en la ciudad de Barranquilla, es un festival de voleibol de todas las categorías, desde preinfantil hasta sub-23. Somos 26 deportistas, llevamos más de cinco meses entrenando día, tarde y noche, para que las chicas hagan su mejor papel en la ciudad y representan a Barranca Bermeja, que es deporte cuna del voleibol. Las jóvenes deportistas contaron cómo ha sido su preparación para participar en este torneo nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla. Pues la verdad ha sido un proceso que me ha parecido muy positivo, hemos estado entrenando durante dos, tres meses, cuatro, desde que nos enteramos que salió el torneo, y la verdad estamos muy felices de poder representar al club New Extreme Volley, a Barranca Bermeja, y poder dar lo mejor de nosotras en el torneo en Barranquilla. Estamos entrenando súper fuerte en conjunto y tanto equipo, y también individual, pues queremos traerle un buen logro a Barranca Bermeja. Pues súper felices, esperamos darla toda en Barranquilla, y poder traer un logro aquí a Barranca Bermeja. Con mucha dedicación, estas jóvenes se han preparado porque tienen una meta clara, lograr el título de campeonas para Barranca Bermeja.